antes de empezar con el vídeo no te olvides descargar la aplicación de one football ya que este mes te mantendrá informado sobre la selección peruana el torneo local y las ligas de europa el link lo podrás encontrar en la caja de la descripción que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal con algunas semanas de trabajo en la que hemos visto a juan máximo reinoso está presente en el estadio de la unza donde jugó el margar contra el internacional y luego donde estuvo en el estadio iván elías moreno entre el cantolado ante cristal entendiendo que la selección peruana tiene un acuerdo para disputar un amistoso internacional ante méxico en eeuu donde el partido se jugará el próximo sábado 24 de septiembre en el estadio roswell de la ciudad de pasadena en los ángeles california nos falta mucho para conocer la lista de convocados de esta forma y sabiendo que podría llamar a elementos que fueron borrados por el técnico argentino ricardo greca juan máximo reinoso tendría pensado convocar a los ausentes anderson santamaría defensor del atlas y raúl rui díaz delantero del founders así pues conociendo los plazos de trabajo y cuando parte la próxima fecha fifa lo más probable es que juan máximo reinoso brinde su primera lista de convocados de la selección en la primera semana de septiembre y empezaría a trabajar con ellos desde el lunes 12 de septiembre la primera lista tendría novedades pues se pudo dar a conocer que reinoso es un admirador de la liga 1 y esta información daría a que llame algunos elementos del torneo local quizás basándose en varios jugadores del melgar todas indicar que es hora de ver nuevos rostros en la selección peruana y qué opinas te gusta esta idea de reinoso de que llame a nuevos jugadores para que puedan estar en la selección peruana o te gusta la idea de ya tener una base donde el tigre gareca la dejó y bueno solamente añadir uno o otro jugador nuevo o quieres literalmente una nueva lista de jugadores a mí me parece muy llamativa una nueva lista para ver qué jugadores trae ok con boca con máximo reinoso a este nuevo amistoso que se jugará el otro mes contra méxico la cosa es tener más jugadores y poder al momento de jugar una eliminatoria o una copa américa poder llamar esos jugadores para tener más alcance no más alcance y no quedarnos en un grupo corto espero que sea quedado claro todo eso así que nada gente yo me despido es un vídeo de noticias corto nada más seguramente mañana el día de mañana por la mañana subiré vídeo y por la tarde también hoy ya se me hizo corto el día así que no puede subir dos vídeos pero nada gente yo me despido un abrazo